Bien, saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con Armando Soldevila, director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos, Creso. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de verdad y saludando a todos los amigos que siempre están viendo el programa. Armando, cuéntanos sobre los proyectos que tiene esta importantísima iniciativa en apoyo a los atletas dominicanos y cuáles son los resultados que podríamos estar viendo de los atletas que este programa está apoyando. Bueno, antes que nada, quiero recordar a todo el mundo que desde hace más de un mes tenemos una campaña en la que hemos querido involucrar a todos los dominicanos. Es una campaña que llegó a Aguaramol entonces con las caminadoras que tenemos aquí, donde todo el mundo, cualquiera que venga, incluso han venido ya varios atletas, ejecutivos de las compañías de Creso, empleados y también dominicanos en general. Y lo que queremos es completar la distancia en kilómetros de Santo Domingo a Río de Janeiro. Y ya se han logrado una gran cantidad de kilómetros y abrimos la invitación a todo el mundo. Con respecto a los atletas, muy orgulloso de que 20 de los atletas del programa forman parte de la delegación de 29 atletas que estarán participando en los Juegos Olímpicos. Y nada confiado en que los muchachos que han hecho un gran trabajo durante cuatro años para conseguir esa clasificación, pues nos representen dignamente en Río de Janeiro. ¿Qué entiendes tú que se debe mejorar para la preparación de los muchachos, de los atletas dominicanos, no solamente para los que van a Río, sino en sentido general? Bueno, tú sabes que siempre hay espacios para mejorar. Se ha trabajado mucho a nivel del Comité Olímpico, del Ministerio de Deportes y también con el aporte que hacen las empresas privadas, en este caso de Creso. Creo que se ha cubierto mucho de las lagunas que existían, pero todavía todos los organismos deben trabajar en común para que realmente se llene el hueco y que se trabaje como siempre ha querido el atleta dominicano, desde sus inicios, desde la niñez, hasta que se conviertan en atletas profesionales o que lleguen a los máximos niveles olímpicos. En este momento hay 20, 20 atletas que en este caso van para Río de Janeiro. Pero, ¿piensa el programa ampliar su proyección o ampliar la cantidad de atletas que están apoyando? Bueno, actualmente la cantidad de atletas es más de 80 que apoya el programa. O sea que realmente el programa que es traducido en 15 disciplinas también deportivas. Pero claro, crece un programa que todavía tiene planes de expandirse. Y obviamente después de que termine este ciclo olímpico con los Juegos, seguirán los planes para seguir aumentando cantidad de disciplinas y tal vez cantidad de atletas. Ya por último, ¿qué debe tener un atleta para recibir el apoyo del programa? Bueno, Creso se enfoca bastante en los atletas de alto rendimiento. Y parte de los requisitos de lo que se busca un atleta son los principales atletas o los atletas de mayor proyección de las federaciones. Para luego entonces completar con el desarrollo de ellos y permitirles que puedan estar en las principales competencias a nivel internacional. Que el entrenamiento sea el más adecuado y el óptimo posible. Y eso es, o sea, buscamos los principales atletas dominicanos que nos representan en las competencias internacionales. Una exhortación a los atletas dominicanos que en este momento están viendo y están escuchando tus palabras, Armando. Bueno, yo creo que el atleta dominicano, un país de nosotros que tiene tanta pasión por el deporte, más que atletas, son realmente símbolos y son modelos a seguir para el dominicano. Yo creo que más que nada para ellos decirles que no solamente es buscar medallas y todo, sino convertirse en líderes para los jóvenes dominicanos. Y creo que han hecho un buen trabajo y espero que lo sigan haciendo. Muchísimas gracias, Armando, por estas palabras. Gracias a ustedes, de verdad. Las palabras de Armando Sol de Vila, director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos, CRESO. Un saludo. Un saludo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.